¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Path of Titans! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a jugar con nuestros dinosauritos y hoy voy a probar este, gente! ¡Justo he entrado! ¡He visto una nueva actualización! ¡He visto que han añadido una nueva especie de Velociraptorcito emplumado! ¡Con un montón de colorines que se llama Achillovator o Achillovator! ¡Yo lo voy a llamar Chillón! ¡He encontrado un nuevo apita! ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Pero qué narices es este mapa, gente! ¡Pero qué narices es esto! ¡Pero qué es esto que estoy en un mundo de colorines! ¡Chilloncito, hijo mío! ¡Pero dónde nos hemos metido! ¡Ay! Parece que tiene la habilidad de abalanzarse sobre sus enemigos, engancharse como un loco ¡Tiene buena pinta el nuevo bichito! ¡A ver, vamos, mi pequeño compañero! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Y a ver si encontramos a alguien en este país de las maravillas! ¡Pero qué! ¡Es que no entiendo nada! ¡A lo mejor no hay nadie! ¡Estoy yo sola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Veo otro dinosaurio! ¡Veo otro dinosaurio! ¡A por él! Aunque es mucho más grande que yo, voy a intentar hacerle la técnica desaparecido ¡Ay, Dios! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí esto está! ¡Pero también hay dinosaurios fantasmas por aquí, gente! ¡Yo tengo miedo! ¡Yo tengo miedo! ¡Pero qué narices es esto! ¡Eh! ¡Acaba de desaparecer también, tío! ¡Pero esto qué es! ¡El mundo de los fantasmas! ¡Masoqué! ¡No lo sé! ¡Tengo! ¡Eh! ¡Aquí aparece otra vez! ¡Te mato! ¡Ah! ¡Déjame, bicho, por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Acabaré contigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi nuevo chilloncito es el mejor! ¡Toma! ¡Oye, pero no sé hacer el ataque de... A ver, un momento... Grita, bicho, grita! ¡Dios, qué raro, chilla! ¡Pero no sé hacer el abalanzamiento! ¡Eh! ¡Otra vez ha desaparecido! ¡Pero esto qué es! ¡Yo voy a ver desde mapa, gente! ¡Pero qué es esto! ¡Si solo hay dinosaurios fantasmas por aquí, tío! ¡Ay, Dios! ¡De verdad! ¡Esto está mal! ¡Esto no chusca bien! ¡Esto está el mundo loco! ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Tengo un hermano! ¡Hola, hermanito! ¡A ver, gente! ¡Por fin! ¡Aquí ya hay vida! ¡Entramos a otro lugar! ¡Entramos a otro sitio! ¡Oye, no me pegues coce, bicho! ¡Te como vivo, eh! ¡Que te como vivo, tricerato! ¡Cuidado que te cae, bobo! ¡Hala! ¡Se mató! ¡Será cacho de lerdo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, compañero! ¿Qué tal estás? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Por fin! ¡Por fin! Un mundo donde hay vida, donde hay dinosaurios, donde hay cuellilargos y donde podemos hacer cosas A ver, voy a activarme de nuevo las habilidades ¡No! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Oye! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Eres un desgraciado! ¡Pero que estaba editando las habilidades! ¡Sucio! ¡Guarro! ¡Sinvergüenza! Vale, ya tengo las habilidades, gente, ya tengo mis habilidades Lo primero, vamos a dar un grito que nos da poder ¿Ese era el grito? Vaya grito más pocha Y lo segundo, creo que puedo Esta nueva habilidad de la nueva actualización ¡Yay, Dios! ¡Abalanzarme sobre los enemigos! ¿Habéis visto? Casi me engancho al T-Rex y le doy con las garras Y además, me he comprado una característica, un mordisco que se puede dar ¡Ya! ¡No, no le he dado, tío! ¡No le he dado! ¡Dita sea! ¡No sé hacerlo bien! ¡Eh! ¡Este es el bicho que me ha matado antes! ¡A por él! ¡Espérate a ver si soy capaz de... ¡Ay! ¡A ver si soy capaz de engancharme! ¡Oh, Dios! No sé si le he dado con las garras No sé si es tochusca, no sé... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Él está enganchado! ¡Él está enganchado, el amigo, el compañero! ¡A ver si yo soy capaz de hacerlo, tío! ¡Quiero hacerlo! ¡Ya! ¡Toma! ¡Me enganché! ¡Toma! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Despedofa! ¡Nueva habilidad! ¡De la nueva actualización! ¡Jongeteñó! ¡Me lo dijisteis en los comentarios de los vídeos anteriores! ¡Que los velociratores tenían esta capacidad! ¡Dios, qué rico está el tiré, tío! ¡Esto está delicioso, madre! ¡Uy, la columna vertebral! ¡Está deliciosa! ¡Uy, no! ¡Pero no me mordáis! ¡No me mordáis! ¡Sinvergüenzas! ¡Me lo estoy comiendo! ¡Madre, Dios! ¡Lo bueno es que si me muerden a mí, le muerden también a él y nos hemos cargado ya un tiré gigante! Bueno, no nosotros. Nosotros le hemos abierto un agujero en la espalda brutal. ¡Uy, y cómo mole el nuevo velociraptor CIN, tío! ¡Eh! Aquí hay otro velociraptor CIN dorado. ¡Mira qué pequeñito! ¡Qué bonito, tío! ¡A ver, ahí hay otro T-Rex! ¡Vamos a hacer de nuevo lo técnico! ¡Oh, ya! ¡No, no le he dado! ¡Cita sea! ¡Vamos, compañero! ¡Hay que destruirlo! ¡Yo te ayudo! ¡Espera a ver si me engancho! ¡A por él que voy! ¡Ay, ay, ay! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Espérate que también tengo poder de arreguñamiento! ¡Poder con mis garras! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Oh, que da un pisotón! ¡Y nos mata! ¡A lo mejor se ha puesto ahí en esa posición! ¡Ay, porque así no le engancho! No lo sé. A lo mejor está siendo listo y avispado. No tengo ni idea. ¡A ver, a ver si engancho a este! ¡Doy un saltito y ya! ¡No me enganché! ¡Esto sé que me he enganchado! ¡Vamos, vamos, velociraptor 5! ¡Me devora! ¡Destruye! ¡Muérdele la espalda! ¡No puedo hacernos nada! ¡No nos llega! ¡Somos un nuevo velociraptor! ¡Somos una bestia! ¡Ah, no! ¡Pero lo que sí puede pasar es que mi estamina se acabe y me suelta automáticamente! ¡Ay, cuidado que viene ahora por mí y no puedo correr! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Toma, bicho, tío! ¡Menudo zarpazo le he metido al T-Rex! ¡Vamos! ¡Me cargaré a todos esos! ¡Parece que son amigos! ¡Ah, no! ¡Me la han devuelto! ¡Me la han devuelto! ¡En el agua te ahogarás! ¡Maldito! ¡Pero se me ha enganchado la miniatura esa! ¡Se ha desgraciado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡No me ha gustado nada! ¡Ah! ¡Un dragón de comodo! ¡Un mordisco venenoso! ¿Queréis dejarme en paz ya, por favor? ¡Yo solo quiero engancharme a la gente y comérmela! ¡Aquí hay un pequeño bicho! ¡Le puedo dar con mis garras antes de morir! ¡Toma! ¡Ay, Dios! ¡Me van a matar! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Pero tú no vendrás a la tumba! ¡Venga! ¡Sí! ¡Se ha venido a la tumba conmigo! ¡Se lo han cargado! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Cómo mola el nuevo Achillovator, tío! ¡Achillovator! ¡No lo sé! ¿Cómo se pronuncia realmente? A ver, ¿me puedo enganchar a un pequeñajo de estos? ¡Ya! ¡No! Parece que no. A ver, un momentito. Vamos a esperar. ¡Uh! Allí hay dos grandes pegándose. ¡Vamos! A ver si me engancho a la espalda de uno y me lo cargo. ¡Chan, chan, 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 chan! Hago el grito que me da más potencia de ataque. ¡Vamos! Ese parece que está más malherido. Miramos a la víctima. Miramos a la presa. ¡Damos un salto! ¡Uy! Oye, pero... Pero... Estos son T-Rex. Y yo soy como... Es que creo que ponía en la descripción que era un velociraptor masivo, ¿eh? Soy como muy grande, tío. Estos son T-Rex... No son T-Rex grandes, pero son T-Rex pequeñitos y yo soy casi del mismo tamaño. Es una locura lo grande que es, mi bichito. ¡Uy! No le he dado, tío. No le he dado. Es muy difícil el enganchamiento, ¿eh? No sé si tengo que estar quieto. No sé si es mejor si hago así. No sé si... A lo mejor tengo que dar más pulsado el botón para que sea más sencillo. No lo sé. Pero estos ya están aquí matándose. ¡No! No ha funcionado. ¡Toma, hombre! ¡De Dios! Te doy con mis garras y te reviento. Y ahora con las garras delanteras también. ¡Cuidado! Me ha pegado un bocado espectacular. ¡Ay, ay, ay! ¡Va a matarme! ¡Cuidado! Es que me encantaría enganchar a ese, tío. Está malherido. ¡Muy malherido! ¡Cuidado! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No le he dado, tío! ¡No le he dado! ¡Qué pena! ¡Deja de darme ya, coletazos! ¡Me vas a matar, bicho! ¡Cuidado! ¡Estoy muy malherido! ¡Me voy! ¡Viene por mí! ¡Ah! ¡Quiere acabar conmigo! ¡Wow! Te salto por encima de la piedra, bobo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sígueme si tienes narices! ¡Sígueme si tienes narices! ¡Espérate que te haga un recorte por aquí! ¡Que te haga un recorte por allí! ¡Te engancho! ¡Ay! ¡No le he dado! ¡Ven aquí, ratacado! ¡Oh, Dios! Es muy difícil engancharse a alguien, tío. Voy a ver si puedo... Oye, un espinosaurio tiene una espina dorsal gigantesca, ¿no? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? El respawn ha salido debajo del agua. Tiene una espina dorsal gigantesca un espinosaurio. Digo yo que será más sencillo. ¡Oh, no! Mira, que han aparecido otra vez estos dos. Voy a ver si mato a ese. ¡Toma! ¡Estoy aquí de nuevo, bicho! ¡Ven aquí, rata! ¡Oh, tío! Vale, es que a lo mejor este dinosaurio es más pequeñito y a lo mejor yo siendo tan grande no me puedo enganchar tan fácil a él, ¿no? ¡Oh, toma! ¡Gorrazo espectacular! ¡Y tú! ¡Oh, toma! Espérate, espérate que no le te he dado bien. Espérate que no te he dado bien. ¡Oh, ya! ¡Te destruyo, bicho! Vale, a este creo... A estos más pequeñitos creo que no puedo, ¿eh? Creo que no puedo. Este, de gracia, me está dando coletazo todo el rato. Por enredar, gente. Pero bueno, me he cargado al otro, ¿vale? Vale, creo que solo puedo engancharme en los grandes, ¿eh? ¡Oh, mira! Ahí hay un espinosaurio. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo funciona. Y eso que hay ahí es un delfín o qué. ¿Pero qué narices es eso? A ver... Un momento, espinosaurín. Espera, no quiero hacerte nada. ¿Pero esto qué es? ¡Ah, no! Es un cadáver de tiburón. ¿Qué narices? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. El espinosaurio está bebiendo. ¡Ahora! ¡Ah, es la ocasión perfecta! Pues no le he dado... No me he enganchado bien, ¿eh? Me da un coletazo. A ver, tengo que pillarle el truco, tío. A la nueva mecánica... No, no ha funcionado. No ha funcionado. ¡Ay, cuidado! A ver el T-Rex. A ver el T-Rex. Ahí, ahí, ahí. Ahí, déjame en paz, bichos. ¡T-Rexito, te engancho! No, no es nada fácil, ¿eh? Lo tenía perfecto. ¡Toma, aterrajo, bicho! ¡No! ¡Me ha dado un mordisco brutal! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me muero, me muero de sangrado! ¡Pero no soy capaz! ¡No soy capaz de engancharlo! ¡Pero toma, te llevas otro arañazo, bicho! ¡Vaya coletazo! ¡Me ha metido ese en toda la jeta! ¡No, hombre, no! Es muy difícil engancharse. Yo creo que tienen que pulir un poco más. O es que también puede ser que yo sea lerdo. Gente, es la primera vez que la pruebo. A lo mejor hace falta dar un salto de un mordisco ahí al mismo tiempo. Hacer alguna especie de combinación de ataques. Pero no, porque pone... A ver, en las habilidades pone que tú saltes y le des al botón de engancharse y se debería enganchar. Y es como lo he hecho. ¡Mira! ¡Ahora sí que ha funcionado! ¿Ves? ¿Ves? ¡Ah! Lo siento, tres ratos, pero me llevo un cacho de tu lomo. ¡Esto está delicioso! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Sabe a pollo! ¡Sabe a pollo! ¡Venga, muerde! ¡Muerde! ¡No, no te metas en el agua! ¡No te metas en el agua que me salgo! ¡No me soltaré! ¡Aunque me cueste la vida, bicho! ¡Espinosaurio! ¡No me quites! ¡Tengo mis necesidades! ¡Necesito comer un buen cacho del lomo de este triturato! ¡Esto es riquísimo! ¡Madre, cada vez le va saliendo más sangre, eh! El espinosaurio está tocándome las narices demasiado. ¡No, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Te voy a comer vivo! ¡No te escaparás! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Ah, me matan, tío! ¡No! ¡Dale con las garras! ¡Oye, pero qué hace un espinosaurio defendiendo a los herbívoros, tío! Los herbívoros son nuestra presa, nuestra comida. ¡Tenemos que merendarnos los espinosauritos! ¡Allí los veo de nuevo, gente! ¡Uy! ¡Un espinosaurio dañado! ¡Y ahí tengo un hermano! ¡Uy! ¡Deja en paz a mi hermano! ¡Mira! ¡Al espinosaurio también se engancha muy fácil! ¡Pero es como en la parte trasera! ¡En la parte del culo! ¡Oh, mira! ¡También puedo usar las garras aquí! ¡Los ataques con las garras! ¡Cómo mola! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Uy, no! Otra vez al botón me suelto cuando me apetece. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Juy! ¡Cómo mola! ¡Eh, tú! ¡Déjame en paz que te hago la enganchadiña, eh! ¡Yú! ¡Parece que es como en la parte del culete! ¡No es en la espalda ni en el centro! ¡Parece que es como en la parte trasera del lomo, ¿no? ¡Ahí he acertado más veces! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cuidado, Dios! ¡Vaya coletazo mente ese bicho! ¡Vaya coletazo que mete! ¡Tutti-rexcito! ¡No! ¡Parece que...! ¡Ay! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Solo estoy practicando la nueva técnica de agarre de enganche! ¡Y de destrucción! ¡Ah! ¡Y de destrucción de bichos, Dios mío! ¡Sin vergüenza! ¡Pero porque están ahí todos los grandes juntos defendiéndose entre ellos! ¡Impidiendo que los pequeñitos se diviertan y den cuatro mordiscos, tío! ¡Vaya gente más sosa y más egoísta! ¡Que tenéis mucha carne, tío! ¡Que ese bicho pesa 10 toneladas o 20! ¡No me vas a dar un cachito de tu lomo! ¡Por favor, hombre! ¡Mira! ¡A ver! ¡En el culo...! ¡Sí! ¡En el culito funciona! ¡Es como en la pata trasera donde se tienen que enganchar! Yo me estaba tirando un poco más al medio, pero parece que en el medio es más complicado. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué rico está este treceratos! ¡Este treceratos está delicioso! ¡Parece que le duele! ¡Le doy también con las garras! ¡No solo con los mordiscos! ¡Ese murió! ¡Me lo he merendado vivo, tíraxito! ¡Oh, mira! ¡En la pata de atrás! ¡Es en el lomo! ¡Es en el muslito de pollo! ¡Esto es lo que le gusta! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ese espinosaurio está dañadísimo! ¡Por favor, que sobreviva! ¡Me voy a enganchar en su culito y le voy a morder vivo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya hemos descubierto la técnica de enganche! ¡Dios mío! ¡Este mapa se buquea y a veces salgo como en medio de la nada! ¿Dónde está? ¿Dónde está que nos haya encargado el espinosaurio? Creo que está ahí, creo que está ahí ¡Bien, bien, bien! ¡Está muy dañado! ¡Está muy dañado! ¡Se lo están comiendo! ¡Le van a matar! ¡No! ¡Déjalo! ¡No! ¡Lo han matado, tío! Bueno, da igual Pues me cojo el muslito de pollo del... ¡Ay! ¡Del T-Rex! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira! ¡Ay, no! Ahí había un hermano, se ha pegado un guantazo Y se ha matado ¡Tú, espinosaurito! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Dios! ¡Lo han reventado! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, T-Rex! ¡Tú! ¡Tú que me des la espalda! ¡Tú que yo vea tu culito! ¡Que no me entere yo que ese culito pasa hambre, T-Rexito! ¡Sí, sí! ¡Ay, dame la espalda! ¡Dame la espalda! ¡Dejad de venir todos a por mí! ¡Yo solo quiero el culo de ese T-Rex! ¡El dinosaurio! ¡Que devora culitos de dinosaurio! ¡Ay, lo tengo! ¡Casi! Ha dado un paso y se ha zafado Pero lo cazaré ¡Ese culito será mío! ¡Ese T-Rex parece que es el que más dañado está! ¡Cuidado! ¡Mira si es que tiene la cara hecha un Cristo! ¡A ver! ¡Ay, Dios! Es difícil, ¿eh? Es difícil Sobre todo si el dinosaurio está atento a ti Y te está mirando Si está de espaldas ¡Ay! ¡No! A ese no le he dado Es que no tenía el golpe recargado ¡Ah! ¡Si está de espaldas! ¡Yo le voy al culito! ¡Yay! ¡No le he dado, tío! ¡No le he dado! ¡Ay! ¡Uy, Dios! ¡Vaya pisotón! ¡Me ha molido! ¡T-Rex! ¡Dios! ¡Que te doy con las garras también! ¡A ver si te crees! ¡Ah! ¡A ver si te crees que te tengo miedo! ¡No, tío! ¡Vale, vale, vale! Están todos sentados descansando Es mi oportunidad perfecta ¡T-Rex! ¡Dios! ¡Toma! ¡Dios! ¡Con las garras en toda la cara! ¡Le he hecho daño por 17! ¡Si está sentado! ¡Toma! ¡Y llega mi hermano! ¡Grande hermano! ¡Llega mi hermano y se lo come! ¡Vale! ¡Y se le enganchas también! ¡Yo me engancho por el otro lado! ¡Nos lo comemos! ¡Entre los dos, hermano! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Venga! ¡Toma! ¡Dios! ¡Vaya daño le he hecho con las garras! ¡El otro espinosaurio intenta morderme a mí! ¡Pero lo que no sabe es que también está mordiendo a su amigo! ¡Toma! ¡Me lo comí! ¡Me lo comí! ¡Somos unos cazadores de élite! ¡Y tú! ¡Ay, Dios! ¡Casi te engancho otra vez, bicho! ¡Y tú, dragón de cómodo! ¡Toma! ¡Te doy con las garras también, bobo! ¡Yo me cargo aquí a todo el mundo! ¡Me los cargo a todos! ¡Ay! ¡A ti también! ¡Toma! ¡A ti también te engancho! ¡Vamos! ¡Toma con las garras! ¡Dios! ¡Vaya daño que hace el nuevo bicho, tío! ¡Eh! ¡Me ha bajado! ¡Ah, no! ¡Pero me han bajado por la estamina! ¡Ay! ¡Estaba muy cansado! ¡Qué divertida la nueva mecánica, tío! De engancharse... De morder ahí como un condenado. ¡Dar con las garras! ¡Cómo mola el nuevo velocirratorcito, gente! ¡De verdad! ¡Muchísimas gracias por informarme de las nuevas actualizaciones! ¡Siempre, siempre, siempre estáis ahí! ¡Gracias de corazón! ¡Así que, si aparece alguna más y la queréis! ¡Ya sabéis! ¡Deja de 800 millones de likes a ti y te reviento! ¡Te reviento, bicho! ¡Toma, bobo! ¡Tú, herbívoro asesino! ¡Y me has matado ya 15 veces! ¡Te voy a reventar! ¡Muerde, muerde, muerde, muerde! ¡Vamos, mi pequeño! ¡Venga! ¡No! ¡T-rex, no me muerdas a mí! ¡Muerde al otro! ¿Pero por qué defiendes a un herbívoro de pacotilla? ¡Yo soy tu primo, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No tengo estamina! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Toma! ¡Pero no me iré! ¡Sin llevarme a alguien por delante! ¡Te reviento, bobo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me como! ¡Ay! Iba a decir, me como tu culito, pero no podía. Espinosaurio, necesito morderte el culo. ¡Ah! ¡No, triturator! ¡Qué mal suena este episodio! De verdad, es que suena fatal todo, ¿eh? Suena fatal todo. Pero bueno, gente. Aquí vamos a dejar un nuevo vídeo de Path of Titans probando la fuerza del nuevo dinosaurito que han añadido en la última actualización. ¡Mil gracias! Como siempre, por informarme. Y ya sabéis que si queréis nuevos episodios, solo tenéis que dejar un montonazo de likes. ¡Ya ha muerto! No me podía enganchar a su culo, pero bueno, le ha arañado el culo. Como siempre, gente. Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. ¡Mil gracias! ¡A todos los miembros del canal por apoyar el contenido! ¡Gracias de corazón! ¡Y me cargo este tirré de colores! ¡Aquel único bicho de colorines! ¡Soy yo, Bobo! ¡Soy yo! ¡Se me gasta la estamina! ¡No puedo aguantar! ¡Pero a este tirré lo reventamos! ¡Vamos! ¡Mira mi hermano y yo! ¡Cómo se lanza mi hermanito! ¡A por el bicho este! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Yo te ayudo a morder! ¡Toma! ¡Le doy con las garras! ¡Oye, es que además tiene un daño brutal! ¡Toma! ¡Nos lo merendamos! ¡Vamos, hermano! ¡A por otro! ¡Hacemos la cacería final! ¡Toma! ¡Dios! ¡Otro que ha caído! ¡Qué grande, mi hermano! ¡Vamos! ¡Nos enganchamos también al culo de este! ¡Ay! ¡No le he dado! ¡Tío! ¡Menuda batalla final! ¡Ay! ¡Pero yo estoy muy malherido! ¡Quiero como última cosa engancharme al culo de este bicho! ¡Bueno, bueno! ¡Te araño el culo! ¡No! ¡Te lo muerdo! ¡No ha podido ser, gente! ¡Pero Dios! ¡Vaya escabechina final! ¡Cómo la! ¡Nada más! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Gente! ¡Que paséis! ¡Muy buen día! ¡Adiós!